Caracol Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné A mi linda muñequita que es María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, con otro querer, estoy abandonado Mi María se le fue, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero todavía, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión Ojalá, te quiero todavía Para ti, chiquita Pertelote Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné A mi linda muñequita que es María A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Roberto Cauchito Ay María María, te quiero todavía Mi María Ay María Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné Porque la abandoné A mi linda muñequita que es María A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero con pasión Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión Te quiero todavía ¡Tara! ¡Tara! ¡Gol!